Música Ante la falta de lluvias en la Sierra Central, en las próximas semanas y meses, los limeños podríamos frir de recortes en el servicio de agua potable. A más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, las principales lagunas y represas que almacenan el agua para Lima y Callao se han visto afectadas. Las lagunas y represas en este momento deberían estarse llenando por el efecto de las lluvias, pero ante la escasez de lluvias no están todavía llenándose. O sea, no hay, si bien es cierto estamos en el periodo de llenado o almacenamiento, aún no porque las lluvias todavía no están permitiendo esto, sino más bien estamos utilizando todavía parte de este almacenamiento. El fenómeno La Niña no está permitiendo la recarga habitual del sistema de lagunas y represas, como la de Antacoto, Huascacocha, Yuracmayo, principales reservas del agua potable para los 10 millones de usuarios de Lima y Callao. Se espera que para esta semana sucedan las tan urgentes precipitaciones de lluvias en la Sierra Central, detalló el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Para entender los fenómenos del niño y la niña, la explicación más sencilla es que durante el fenómeno del niño, las aguas de los océanos ecuatoriales se calientan provocando intensas lluvias, como las vividas el año pasado, y que en muchos casos, por culpa de la informalidad, arrasaron con viviendas y calles enteras. Muchos de los expertos esperan que el actual fenómeno climático de La Niña se presente débil en los primeros meses de 2018. Esto se manifestará con el enfriamiento de los océanos ecuatoriales, tal como quedó registrado por uno de los satélites climáticos el 4 de noviembre de 2017. Este descenso en la temperatura provocará nevadas inusuales, como las vividas esta última semana en buena parte de los territorios del norte de los Estados Unidos. Aquí en Perú, la ausencia de precipitaciones en la sierra será la principal característica, por lo que debemos hacer uso responsable del agua potable. Si a este fenómeno le sumamos la desaparición de los glaciares en nuestra cordillera, nuestras únicas reservas de agua para Lima este año serían los enormes reservorios, tal como registramos meses atrás a más de 4.000 metros de altura. Según Cedapal, la represa de Antacoto, ubicada a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y a más de 170 kilómetros de Lima, es la principal reserva para la capital. Modernizada en 1999 durante el gobierno del ex presidente Fujimori, esta represa puede almacenar 120 millones de metros cúbicos de agua. Aquí es donde inicia la ruta del agua. Estamos en Junín a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Las aguas del Mantaro son almacenadas en esta represa, en la represa de Antacoto. En la actualidad, obtener agua potable para Lima y Callao representa un esfuerzo significativo. Y además, con la depredación de los bofedales que sirven como filtros naturales y que permiten retener el agua de las lluvias, el panorama, por decirlo menos, es preocupante. Actualmente, se calcula que cada limeño malgasta 250 litros de agua diariamente, cuando lo necesario debería ser unos 150 litros al día. Por eso, usted debe tomar conciencia que el agua potable es un bien escaso e importante para la vida. No la malgaste. Contribuya.